El Concurso de Yuglo El Concurso de Yuglo Vimos que era una comunidad que estaba emergiendo y decidimos apuntarnos. Cortamos el tema y suena la flauta, ¿no? Y para cualquier persona que se dedique a la música es un sueño grabar en un sitio como este. Cuando veo a los ganadores de todos los concursos de Yuglo realmente me encanta ver que nosotros, espero, estamos dando una herramienta pequeña para que gente talentoso puede llevar a cabo sus sueños. El Concurso de Yuglo El Concurso de Yuglo El Concurso de Yuglo El Concurso de Yuglo Arevizae El disagree O Facilso de Yuglo